El baúl de los recuerdos Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto Sobero, espumpa, frudelino, blanco, bastón y leontina Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto Estáis viendo ese viejo bastón y esa descolorí De paella los usaba con leontina En toda buena ocasión Para ir a la linda retreta que daba la van Desde noche me iba a buscar a tu madre En un imponente coche Sobero, espumpa, frudelino, blanco, bastón y leontina Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto Sobero, espumpa, frudelino, blanco, bastón y leontina Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto Ese flujo arrugado de lino y esos tirantes de goma Eran las pintas de otorra con sombrero, bochalino Y en un pavo de porti y de garbo bailaban los ríos Podemos dar la foto de la señora Es de todo el arricado Sobero, espumpa, frudelino, blanco, bastón y leontina Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto Sobero, espumpa, frudelino, blanco, bastón y leontina Y en aquel baúl forrado de turco en Alcanforina No te quede mi viejo, carraspea de inquieto Y me dijo así Iguaprende aquí es un libro abierto